Domingo primero de enero Llega a Santa Rosa, Sochiá Delegación Álvaro Obregón El nuevo exponente de la música norteña Charly Arroyo Y su toque norteño Oye, no intentamos volver a empezar Quiero volverte a pasar Sentir tus labios en los míos Estaré junto a ti Charly Arroyo Si fuéramos amantes a escondidas Daría mi vida por volverte a ver La excelencia norteña Grupo infalible Presumes tu amor por Diosero Dices no te quiero Si yo fui el primero Grupo infalible Me voy de ti Y no me marcho Porque no te quiero amar Charly Arroyo Y el Grupo infalible Este domingo primero de enero En la capilla Ojo de Agua De Santa Rosa, Sochiá A partir de las 4 de la tarde Este es un evento que no te puedes perder Evento totalmente gratis Invita el gremio de mujeres En el horario de 4 a 6 de la tarde Allá nos vemos Rosa